Ey, 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 wow, 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 ey, yeah I'm on the track, wow Bien me siento bien, lot of old friends, lot of gang Vieja escuela como Miss Benz, wow, malas vibras quedan atrás Solo hago mi esfuerzo, para comprarme un benzo Ahora solo en eso pienso, o tal vez desde el comienzo Hablo lo mío, un peso claro, acierto si tengo el disparo No lo logran, ellos comentaron, y pregunten cómo terminaron Viendo cómo la escena acaparo, hago shows mientras me tomo un trago Estoy lit porque nunca me apago, porque en vivo no soy achantado La vida, los cines sumergidos, en otro estilo demasiado Mi carrera está subiendo, así regreso, mamá lo que me ha dado Disney que es el fake, no sabe el tono, solo tiene en head Yo lo hago en my own, si venden a romper el sistema Sorry, pues ya hay corrupción Lighting, you ain't gonna like me, my shit is fantastic Insane in my mind, yeah, yeah I kill them all in the matrix, bitches on the matrix No one go forward my lyrics, put that mic and smoke the app Mayday, sobreviviendo hasta el payday Me adelante y con fair play, las pongo a girar como un Beyblade Yeah, hace el esfuerzo que valga, vieron la unión y se alarman La nueva ola de Turrialba, le llaman la nueva Wakanda La fiesta está bajo control, es para mayores hay para en control Quería cambiar, so toma el control, son hijos míos y fueron un gol Eh, dicen que fantaseo, porque vienen cosas que aunque no las veo No voy a taparles, eso con un dedo, pero pa' bretear ya no andamos con los neos Dominó el abecedario, ves que practico a diario mi rima Es obvio que mi grupo los domina Eliminamos cualquier rapero que se crea sicario Que se crea el dueño del barrio, poniendo hate en su comentario Volamos sucesos a punta del rap, se finión, que no creo que sea necesario Toma del veneno, yo sé que está bueno, yo sé que lo hacemos y que no perdemos Desde que llegamos, no tocamos frenos, caras vemos, pero trampa no sabemos, bro Mayday, sobreviviendo hasta el payday Me adelante y con fair play, las pongo a girar como un Beyblade Yeah, hace el esfuerzo que valga, vieron la unión y se alarman La nueva ola de tu realba, le llaman la nueva Wakanda Me escape de la go royalty, watch out my integrity, curiosa serenity Get smoke, get smoke, keep tomando tea, party comedy Homie, this gonna be lit, salgo en la casa, nunca sube Igual you wanna be, todo you wanna be Siempre llegando free, los hermanos Lee, flexiando en la street Si saben que suena así, lo quieren fácil, saben que me muevo ágil Toneladas de yeas en el cuarto rojo, mientras te mareas se tornan los ojos Colorado, centro a la cabina es algo acalorado El micrófono queda reventado, como Hiroshima bombardeado Sé que a mi lado patos no han andado, yo soy el que rea y nunca el ganado No se me salga del corral, ves mi letra si te darás cuenta de que no soy normal Que mi genio debería estar metido en la reforma criminal Mayday, sobreviviendo hasta el payday Me adelante y con fairplay, los pongo a girar como un Beyblade Yeah, hace el esfuerzo que valga Vieron la unión y se alarman, la nueva ola de tu realba Le llaman la nueva Wakanda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!